Bienvenidos a boxear en este vídeo vamos a ver cinco implementos muy importantes para perfeccionar tu boxeo seas profesional o no estos implementos y estos ejercicios te van a ayudar a mantener a tope o desarrollar varias habilidades como los reflejos la velocidad la potencia la resistencia y no los puedes dejar de lado porque en el boxeo actual necesitas tener las habilidades completas de un atleta sin perder de vista que lo principal sigue siendo que seas bueno peleando cada uno tiene una finalidad no se trata de hacerlo como una coreografía y no se deben hacer por cumplir una rutina porque cada aparato va a necesitar que le pongas una atención específica para dominarlo si debe haber una guía de entrenamiento pero el boxeo no es estrictamente eso sino que se trata de perfeccionar a través de muchas repeticiones lo que estás haciendo entonces puede que te pases 20 o 30 minutos intentando algo nuevo algo que no te sale en la cuerda por ejemplo y es por eso que este tipo de aparatos y de ejercicios no se hacen todos los días para no restarle al entrenamiento de boxeo para que no pierdas el ritmo que ya tienes y termines con esa sensación de que no entrenaste lo suficiente porque no golpeaste como estás acostumbrado pero si hay que meterlos a la rutina para que como dije ir desarrollando estas habilidades importantes lo primero que vamos a ver es cómo endurecer la pegada es cierto que uno de los principios básicos en el boxeo es que no debes golpear sin vendarte porque seguro terminarás muy raspado o incluso te puedes provocar una fractura pero la pelota de entrenamiento es un implemento blando que nos ayuda a mejorar la manera de pegar y no necesitas vendarte duele sobre todo a las primeras semanas pero se trata de ir endureciendo tus manos al mismo tiempo que fortaleces los nudillos la piel en esa parte por cierto se te va a ir curtiendo tampoco es que este es el invento para convertirte en boxeador de la noche a la mañana pero si es un aditamento que nos va a ayudar a desarrollar nuestro boxeo y que si se aprende a hacer correctamente pues obviamente se vuelve un básico en nuestra rutina al igual que lo es pegarla a la pera o saltar la cuerda mientras tanto solo háganlo poco a poco un minuto al día será suficiente repito te van a doler las manos en la parte de los nudillos y vas a sentir ligeramente inflamadas las manos pero digamos que es parte de ese proceso de adaptación que debes experimentar en resumen el beneficio de esta pelota es darte cuenta de lo que es pegar con los nudillos si le pegas más fuerte regresará con más velocidad y eso sirve para los reflejos pero principalmente es para endurecer la pegada y ganar experiencia de pegar firme con los nudillos y lo vas a ir notando al tener menos momentos de esos donde se te dobla la muñeca porque a veces no estás consciente de usar la pegada sino solo rebotar los guantes o traes una mala técnica para golpear esta es la reflex back luego les platicaré más a fondo acerca de este aparato porque tiene la opción de descargar una aplicación que te va poniendo varias rutinas pero mientras tanto movit es un aditamento en el box que nos sirve para entrenar varias cosas hice una lista de las cuatro principales porque la verdad es que me parece muy completo primero vamos a poder pegarle de manera sólida y con precisión a un objeto en movimiento como decimos luego vas a pegarle con buena puntería porque nos ayuda a mejorar mucho la capacidad de reacción a un objeto en movimiento y con el tiempo vamos a saber dónde y en qué momento pegar y pegar bien la número 2 este no es un aparato donde puedas pegar con toda la potencia no es su finalidad pero si vamos a ganar mucho en la precisión de la pegada como les decía porque por el movimiento que tiene nos ayuda a mantener un parado sólido y a no perder el balance cuando golpeamos vamos a fallar algunas veces y varias de esas va a ser porque nos aventamos o porque nos anticipamos al golpe número 3 este aparato tiene una cualidad creo que es la más importante y a muchos creo que les va a gustar porque es muy efectiva para fortalecer los hombros es muy efectivo para ganar resistencia sobre todo en el jab que muchas veces nos damos cuenta como que nos hace falta potencia y aquí vamos a poder entrenar no sólo la resistencia a la velocidad del jab sino la técnica y sus variantes podemos lanzarlo con la mano horizontal o vertical en diferentes situaciones como ustedes estén practicando su boxeo la número 4 vamos a entrenar la anticipación cosa que nos sirve para tener un buen boxeo a la ofensiva como a la defensiva vamos a saber dónde va a estar la pera con ese movimiento que hace y poder pegarle sólido pero no sólo para pegarle sino estar atentos de todo lo que se mueve cerca del cuerpo y poder defendernos además de la técnica y la preparación física en el box también debemos tener reflejos rápidos entrenarlos y adaptarlos a este deporte y eso lo vamos a lograr desarrollando la habilidad de ver objetos en movimiento tener esa capacidad de reaccionar rápido con precisión y coordinación la verdad es que los que aquí estoy haciendo son muy básicos pero es un buen inicio para poner a tope por ejemplo nuestra percepción de la profundidad y distancia de los objetos en movimiento y esas cosas las necesitamos mucho para boxear hay unas pelotas especiales pero pueden usar unas de goma de cualquier tipo estos ejercicios son poco convencionales en el box ahora se ha difundido más que los boxeadores metan a su entrenamiento estos objetos para entrenar los reflejos y aunque hay gente que entrena esto de manera específica para participar en concursos al igual que con la cuerda acá se trata de ajustar al boxeo y aunque sean ejercicios básicos poder ir ganando en coordinación y la distancia y el manejo del espacio lo importante también es que no se te olvide el primer día que intentaste hacerlo y lo difícil que fue para que cuando ya lo domines dimensiones sus beneficios saltar la cuerda es una de las primeras cosas que hay que dominar al mismo tiempo que aprender a boxear y para eso aquí les dejo una manera sencilla de empezar de cero empieza saltando la cuerda una vez luego dos tres y así hasta llegar a los tres minutos de un round saltar la cuerda es muy importante pues vas a ganar resistencia vas a ganar coordinación vas a desarrollar la habilidad de los cambios de ritmo y de manejar la potencia que tengas para boxear aquí en la cuerda todo el cuerpo está funcionando entrenas la velocidad pero también la concentración de hacer una cosa y al mismo tiempo pensar en hacer otros movimientos y allí es donde entran estas variantes como cruzar la cuerda levantar las rodillas y muchas muchas más hay que saber que existen al menos tres cosas importantes en un entrenamiento de box una desarrollar tu técnica de pegada y las combinaciones la segunda es la alimentación y la suplementación y la otra parte de boxear es el acondicionamiento físico y en esta parte es donde se encuentra la cuerda es tiempo de hablar de la pera fija el objetivo va a ser aprovechar este aparato al máximo entrenando la resistencia en los brazos para empezar debes saber que la clave más importante es el sonido vas a aprender a pegarle a la pera escuchándola así que cuando comiences no trates de hacerlo rápido ni fuerte sólo escucha y golpea la pera hazlo con una mano y luego con la otra puedes llevar un ritmo lento combinando la izquierda y la derecha pero una vez que inicies no te detengas y no pierdas el ritmo ya cuando pasas esta primera etapa en los siguientes entrenamientos será muy importante que mantengas las manos arriba sin doblar la muñeca hacia adentro cuando pegas no sólo es pegarle como se ve comúnmente también puedes cabecear y mover la cintura puedes lanzar combinaciones como el 1-2 el cross el jab y todo lo que estés desarrollando en tu estilo para pelear lo importante es que lleves tu manera de boxear ofensiva y defensiva a todos los aparatos que tengas a la mano para entrenar eso es todo en este vídeo si les gustó por favor compártanlo y dejen su like nos vemos aquí la próxima semana